Hola corazoncitos de puro corazón, aquí Will Snow Candy en un nuevo video de nuestra aventura del calendario de al viento de caballos club de E-Flesh. Hoy nos toca abrir la compuerta de la casilla número 15 de este calendario de al viento. A ver qué tal nos va esta vez. A ver qué curiosidad nos sale. Oh, qué objeto curioso o animal nos sale de esta casilla número 15. Oh, wow. Algo gris, al parecer veo por ahí. Vamos a ver qué es esta cosa gris que está aquí. Bueno, vamos a decir que tiene un mango. Ah, es una taza. Una taza de metal al parecer. Está muy interesante esta taza. Bueno, hasta la próxima corazoncitos. Bye, bye. Que les vaya bien. Feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!